Hola que tal muchachones, bueno acá les traigo un video más para el canal y bueno este es el día del cofre del CTP, pero bueno vamos a ir rápidamente ya acá al buzón, al fin ya podemos apreciar el cofre CTP, que es lo que yo quisiera que me salga, pues vamos a ir acá en clasificación o sin CTP, bueno, como les dije yo soy en esa parte bien abierto, cualquier CTP que me salga estaría muy bien, menos el de paciencia, porque hasta el de trascendencia prefiero que me salga porque aunque sea se puede reforjar, ya lo había comentado varias veces, en cambio el de paciencia no se puede reforjar, así que F por ese CTP, evidentemente el CTP que cualquier jugador de PVP quisiera es una regeneración, sería lo mejor, también sería interesante que me salga un CTP de codicia, nunca me ha salido, no tengo un CTP de codicia y bueno, si tuviera que equipar ese CTP de codicia, ¿quién sería? Le equiparía acá a Jean Grey, ya que bueno, es uno de los personajes que le cae muy bien y además ella tiene un CTP de autoridad, que es cierto que tampoco le va nada mal, pero ese CTP de autoridad pienso quitárselo y bueno, ya sabría ahí en su momento a quién dárselo también para que vaya encarado evidentemente para el PVP, pero bueno, ya bueno, un CTP de justiciero fue la última que me salió, no digo que esté mal, lo pienso reforjar, ya que también hace poco, creo que no lo había comentado acá en un video, yo tenía acá mi Ciclope, un CTP de justiciero, pero ya le quité y le puse uno de inmunidad, romper guardia, daño de fuego, con un aumento de daño de un 140, lo mejor o lo más adecuado para este personaje sería un CTP de percepción, ya que bueno, es un personaje más de apoyo, por bueno, sus habilidades, vamos a ir acá, miren, tiene un 35% de aumento en todos los ataques, está muy bien y bueno, la de acá, que nos aumenta un 30% de aumento en ataque de energía, increíble, su personaje muy bueno para temas de, por ejemplo, jefe leyenda, es primordial llevarlo, también un bueno, un CTP de ajuste, no quisiera la verdad tanto, ya tengo creo que tres CTPs de ajuste, si no me equivoco, a ver, vamos a ir al equipo personalizado, miren, tres CTPs de ajuste, o sea, ya me sobres de CTP, a ver, Codice ya lo había comentado, sería muy interesante que me salga por primera vez, CTP de destrucción, no sabría quién equiparle actualmente el CTP de destrucción, como verán ahí, como han visto, solamente tengo acá un CTP de destrucción y lo pienso todavía dejar ahí, en el caso, bueno, ya comenté regeneración, sería lo mejor, un CTP de ira tampoco digo que sea malo, pero no sabría en sí a quién equiparle, también tengo uno en el inventario y creo que sí o sí voy a enfocar a la bruja escarlata, sé que este personaje va muy bien para también temas del PvP, para temas de conquista más que nada, pero donde yo creo que brilla más, o donde pues, digamos que aprovecharla mejor, es en temas de la AVX, que ya sabemos que ya es meta. En CTP de energía, bueno, hace mucho que no me sale, tampoco me interesa ahorita que me salga un CTP de energía, y si en caso me saliera, creo que lo dejaría en el inventario, o quizás lo equiparía acá en el tema de Moonstone, cosa que no creo, porque me funciona muy bien con el simple obelijo que tiene acá, más bien lo guardaría para quizás en un futuro reforjar un CTP de energía, CTP de autoridad, no digo que tampoco esté mal, pero como que un poco me, y bueno, CTP de trascendencia, aunque no lo crean, también lo recibiría bien, ya que acá tengo uno, es cierto, y en ese caso lo reforjaría el CTP, para equiparse la Visión, sé que Visión también, por ejemplo, si tú le pones un CTP de regeneración, va a ser un completo tanque, pero si tú le pones un CTP de autoridad, que quizás, como a cualquiera no le sobra un CTP de regeneración, quizás un CTP de autoridad sería lo mejor, pero como a mí tampoco me sobra un CTP de autoridad, pienso equiparle un CTP de trascendencia reforjado, no uno normal, porque no siento que la aprovecharía muy bien, pero bueno, ahora sí vamos a abrir ya el cofre de CTPs, que estoy la verdad muy contento, primero voy a adquirir esto, vamos a hacer un poco más larga, 200.000 de oro, bueno, se agradece, y ahora sí vamos a abrir el cofre de CTP, ay, que me siento nervioso chicos, la verdad, pero vamos, con fe, un CTP de regeneración o un CTP de codicia, pero más que nada un CTP de regeneración, sé que tengo ahí dos en el inventario, pero uno más que esté ahí no hace tanto daño creo, pero nada, ahora ya sabía que me tenía que tocar este CTP, varias veces ya me ha tocado un buen CTP, es cierto, pero ah, CTP, paciencia, les comenté que este CTP es el que más soy, a ver, por lo menos que me ha salido bien, no, ni me ha salido bien las estadísticas, no lo pienso ni mejorar las estadísticas, la verdad chicos, ojalá que en esta actualización que está en camino, que está en camino, la verdad tampoco sé si este video lo voy a publicar mucho antes de que ya venga la actualización, o quizás lo publico después, pero ojalá saquen una reforja para este CTP, porque a ver, si voy a revisar acá en el inventario, creo que tengo dos, con este de acá claro, no, tengo uno, tengo uno de hecho, bueno, si es que le sale, si es que le sacan acá un reforjado, estoy entre dos personajes que equipar, tanto Spider-Man que le tengo con su poderoso CTP de paciencia, y el otro personaje como se llamaba, o donde lo encuentro, acá está, Araña Escarlata, ya que también le va muy bien un CTP de autoridad o destrucción, lo mismo puedo decir quizás de Spider-Man, un destrucción sería lo más adecuado quizás, pero, chicos, no sé, si estoy un poco amargo, la verdad no es que estaba esperando con ansias el día del CTP, o sea, lo tomaba con un día normal, porque ahorita me estoy enfocando más que nada en, por ejemplo, estos personajes, a ver, vamos a ir acá a Universal, les voy comentando lo que estoy acá haciendo, a este personaje ya lo llevé al nivel 60, ahorita lo que me estoy enfocando es también llevar a este personaje al nivel 60, puedo darle fácilmente estas biometrías, biometrías, o bueno, Gen X, o acá estas biometrías, pero poco a poco lo estoy subiendo, no estoy tampoco tan apurado o tan apresurado de subirlo, bueno, luego de él, evidentemente voy a subir a Super Giganta, eso sí, su equipación de todos está en más 5, y mientras van pasando los días en que me demoro, yo voy acá recolectando acá un poco más de antimateria, para así, no se me haga al momento de subir, digamos, tanto su equipación al 20, y también acá esto, bueno, aumentar acá su, combinar estos materiales, ya ustedes saben a lo que me refiero, no se me haga tan tedioso, pero bueno, acá voy a dejar ya el video, espero que bueno, les haya gustado, si es así, les invito a dejar su buen like, también los invito a suscribirse, y bueno, si tienen alguna duda, o bueno, me pueden comentar con gusto el CTP que les ha salido, pueden dejarlo abajo en los comentarios, y que yo no tardaré en responderles, así que nada, yo me despido.